El desierto A mí mi abuelo del de Perinito nos echaba un vino con agua, dos veces esta bomba, la primera vez, mi Dios, y la segunda, unos bojitos, unos bojitos, unos bojitos, unos bojitos, unos bojitos, ¿para qué vas a hacer esto? Nos hemos dado dos coronas, el grupo. Busca la música que te va a gustar, para tus vídeos. Esto igual es maltrato animal, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Va! ¡Arriba! ¡Allí! ¡Venga por él! ¡Mira! ¡Venga por él! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, tío! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! 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 ¡Arriba el perdemazo! ¡Está listo! ¡Qué vale, qué vale! ¡Anda! Un minicube de esos de... por Bluetooth, del teléfono ¡Anda! ¡Anda! ¡Eh! ¡Vamos a... Peppa! ¡Vamos a... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me llaman! ¡Joder, se voy! Que estaba sacando a estos dos golfos ¡Pedre! ¡Ledos! 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 ¡Ay, ay! ¡Ledos! Por enseñarle el fotólogo La culpa tu llegó a ponerse en el fotólogo La culpa tu llegó a ponerse en el fotólogo